Hola, volvemos New Years Estamos de nuevo por aquí Empezamos el nuevo ciclo 2019 Nos vemos desde el año pasado Para la resolución del sorteo Y nada Vemos hoy lunes Como todos los lunes Para retomar la rutina Hoy traemos Uno nacional Vainara Vainara ¿Qué te parece a ti el vainara, Carlos? Está rico Un líquido muy bueno Además son de los líquidos Cuando te dicen Yo te imagino un líquido Pues está muy bueno No me sabe a lo que dice que es Churro con azúcar de vainilla Y canela Exacto El churro Yo el churro no lo he encontrado Pero hay que reconocer que el líquido está De lujo Está muy rico Esa cremosidad podemos asimilarla al churro Pero la cremosidad No el sabor Yo No lo veo O sea yo el churro no lo encuentro Pero es un líquido Bueno si tengo que decir que está muy rico Un líquido eso Un líquido cremosito Un líquido que te deja un regusto A la vainillita con la carolita Eso si El toque de vainilla con la canela Eso si se nos Que no sabes Si te estás comiendo un arroz con leche O te estás comiendo una natilla Es una fusión Una fusión ahí Pero la verdad que está muy 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 rico Y yo Como siempre hemos dicho No soy muy De líquido De pastelitos Historias Pero Como resaltar ese toque de canela Tan equilibrado con el dulzorcillo No es palaga No es palaga Está muy 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 bueno La verdad que Bombo Tiene unas mezclas Que a mí hasta ahora Como yo soy más de postre No terminaba de cogerme Y aquí me ha ganado Sí Aquí me ha ganado Esto es Ainara Quedarse con el nombre El chapó La verdad que sí Ha dejado un lío de eso Un regusto Que te deja en la boca Cuando ya lo exhalas Y una vez salado Al tiempo Dices Se te queda ese regusto Hay una canelita Para los que son amantes De la canela Esto tenéis que probarlo Si O si O de la vainilla O de la vainilla Pero más que vainilla O de la churro O de la churro Aunque no tengas A churro de pilla El sabor Esto es espectacular Es espectacular La verdad que sí Y bueno chicos También deciros Ya que estamos aquí Que ya la cuesta operativa Que por eso también hemos tratado desconectados También hay que decir Porque he visto un comentario Tío de que estaba mal Si es verdad que Cuando hemos abierto Hemos tenido como Yo creo que como cualquiera Algunos errores Que hemos tenido que ir corrigiendo Que no se han podido al principio Hacer bien las compras En fin Pero ya está todo Más o menos solucionado Y poco a poco Irá engordándose La lista de productos Que todavía no está todo Por supuesto Pero poquito a poco Ya cada semana Se va ampliando el catálogo ¿Vale? Este momento Y hasta que lleguemos a igualar El catálogo que tenemos aquí en tienda Que por supuesto es mucho más amplio que el de la web Claro Pero bueno Poquito a poco Ya de momento ya tienes la web operativa El like que en la descripción está Tanto en las redes sociales Como en nuestra página web Como los comentarios Suscribirse Campanitas Lo típico Enhorabuena a la ganadora del sorteo del otro día Eso Que yo demostraba Que estamos esperando todavía Que pases a buscar tu regalo ¿Vale? Para que te haga fondo aquí en tienda Lo tienes aquí Con re que te lo quitan, eh Con tanto que me lo quedo todo Y nada Que ya empezamos otra vez la rutina Nos iremos viendo más a menudo Y... Y ahí sorpresa Ahora tenemos también Que... Nuestro aniversario En fin Efectivamente Haremos algo para nuestro aniversario aquí Para que ustedes lo sepáis Habrá cosas Habrá cosas Pero bueno Está saliendo el loro de todo lo que vamos poniendo por aquí Que... Que iréis viendo las cosillas que van a salir Y muchas novedades que nos esperan este 2019 Que no voy a adelantar una todavía Efectivamente Pero porque son muy, muy interesantes Y hay que dejarlo calladito hasta que lleguen A punta o madera Efectivamente Bueno chicos Pasarse por tiendas Promoción Esta semana Hasta el sábado que viene ¿De cuánto? Va y nada Bombos Para probarlo Lo tenían probadores también Por nada A darle zurra chicos Hasta luego Adiós Adiós Subtitulado 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 Subtitulado